Hola a todos yo soy Lev Geekors en un nuevo video, hoy les traigo Joutoth la mejor mercancía de FNAF sin más introducción comenzamos. Joutoth es una compañía que crea figuras, peluche entre otras. Lo primero que nos trajo Joutoth fue las figuras de FNAF 1, con Freddy Fazbear, Chica de Chicken, Pony de Rabbit y Foxy de Pirate. Lo siguiente que trajo Joutoth fue la colección de figuras de los Glamrock y Bunny después Joutoth anunciaría unos peluches de los animatrónicos de FNAF 1 y posteriormente también de los 4 Glamrock y Bunny, además de una taza de Bunny. También Joutoth sacaría un pack de coleccionista que traería Security Breaks para PlayStation 5, un peluche de Daikare Attendant, una figura de Bunny, 4 pines de los Glamrock y un imán de Mr. Hipo. Joutoth también trajo unas figuras del Fazbear Fanbears que son Ignited Freddy, Candy de Cat y Pobroes de Whistle. Suscríbanse ya que el 88% no lo está esto y un like y comentario apoyaría el canal. Si quieres apoyar el canal de alguna forma puedes apoyarme con un gracias que es un comentario exclusivo. O también puedes hacerte miembros para tener beneficios como stickers, vídeos exclusivos y un saludo en cada vídeo. Y por último si quieres hablar conmigo o hablar con otras personas únete a mi server de Discord que está en la descripción del vídeo sin más los dejo con el vídeo. Joutoth sacó también una figura dorada de Freddy Fazbear haciendo referencia a la estúa que ganas al completar el 50-20. Joutoth sacará muy pronto una colección llamada Funtime con unas pantuflas de Bunny, dos tazas una de Freddy otra de Bunny y varios pines. También Joutoth sacará un pack de figuras de los clásicos y purplegui. En el futuro sacarán una figura de Golden Freddy, variantes los cálcicos, una figura de Springtrak, Shadow Mangle entre otras. Joutoth es una marca que hasta ahora no ha tenido un grave error con alguna de su merch además que se ve la buena calidad que tiene la mercancía en fin dime tu Joutoth es la mejor mercancía de FNAF. He actualizado los miembros del canal he agregado nuevo emojis, si quieres aportar tu granito de arena al canal únete apretando el botón que dice unirte o el link que está en la descripción del vídeo. Si te gustó el vídeo les invito a dejar un like y que se suscriban además que comentes en el ya que el algoritmo trate mejor el canal. Sin más yo soy Lefttikors y nos vemos en otro vídeo chao. Un saludo. Un saludo.